Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy, mi gente, os voy a traer algo que me lleváis pidiendo un tiempecito, la verdad, el que reaccione a Caramelo Reacciona a Mitty Marley Caramelo, ¿conoces a Mitty Marley Caramelo? Mitty Marley es muy divertido, ¿te gustará? Pues bien, vamos a reaccionar a él, la verdad, te he preparado otra cosita, pero bueno, por falta de tiempo Tengo una entrevista ahora con, bueno, supongo que el jueves lo dirán En este caso, hoy me voy de cumpleaños, es el cumpleaños de mi hermana Así que bueno, os pondré el Instagram de mi hermana abajo, ¿vale? Para que la vayáis ahí a felicitar ¿Vale? Vamos, bueno, voy a ir a su casa, vamos a unos jueguitos ahí, a lo que sea ¿Vale? Para pasar, bueno, aunque estemos de cuarentena, estemos confinados, entre comillas, ¿vale? Porque aquí en Badajoz ya estamos en la fase 2 Ya prácticamente se puede hacer casi vida normal, con un par de excepciones, ¿vale? No puede haber mucha gente, etc, deslacamiento social, nada de besos, abrazos, lo correcto, ¿vale? Y nada, mi gente, vamos a ir ahora mismo con todo esto Pero antes de seguir, y os pongo el antecedente, ¿vale? Porque sé que hay muchos de vosotros que, bueno, que les falta tiempo para tirar mierda Así porque sí, ¿vale? Cuando hice la reacción a Bikini Podio, os lo dije Él como persona me cae bien, pero su contenido no me gusta ¿Vale? Tal cual, era así Pero eso no significa que lo tenga que criticar, ¿vale? Por ejemplo, con Bikini me llevo bastante bien De hecho hablamos bastante por... bueno, a ver, no hablamos bastante Tampoco somos aquí brothers de toda la vida, ¿vale? Nos seguimos en Twitter, hemos compartido información Hemos estado hablando un par de cosillas para hacer algo junto, tal y cual Pero ya está, igual que a mí no me gusta su contenido A él no tiene por qué gustarle el mío, ¿vale? ¿Por qué le iba a gustar? ¿Vale? Cada uno le gusta lo que le dé la gana, ¿vale? ¿Y eso qué viene? Pues bien, Mitty Marley, no lo conozco absolutamente de nada Vamos a hacer una reacción Si me gusta, perfecto Si no me gusta, pues también perfecto, ¿vale? Porque es mi opinión y es mi reacción, amigos Si no fuera una reacción sería Ah, pues mira, vamos a ver un vídeo que ya he visto Pues no, ¿vale? O sea, lo he dicho Si queréis que siga haciendo estas cositas Pues tenéis que respetar, ¿vale? Tal cual Y ahora sí que después de haber dicho ya todo esto Vamos al Leo Y por cierto, no es del todo cierto que no conozca de nada a Mitty Marley, ¿vale? De hecho me lo encontré hace unos años en partida Cuando jugaba con Ancestro y todos estos y tal Y empezaron a insultarse, ¿vale? Entre ellos, Mitty Marley empezaba a medirse con Ancestro Ancestro con él Eso era un plan, tío Estamos en una puta arranque Encima era un arranque en torre De hecho tengo ese vídeo para ir subido Que, madre mía, en plan Madre mía ¿Cómo son los dos? Madre mía Pero bueno, vamos a darle A ver qué tal Entonces dejadme en los comentarios A ver a quién queréis, ¿vale? Por aquí para que reaccione el otro día Y tal De hecho Diría que no he visto casi nunca Nunca y si lo he visto no me acuerdo, la verdad Vídeos de Mitty Marley Vale, pero lo que veo es igual que Bikini World En ese sentido Mete mucha edición Vamos a subirle un poco más de volumen Vale ¿Estás conectado, tú? ¡Se ha morido! Y lo he dicho Yo soy una persona Hay prosistencia Tenía un compañero Ah, vale, gracias Vale, vale ¿Qué? ¡Ande va, hombre! Creo que está un poco sobre explotado Audición, ¿no? Hola, qué bueno Ay, ¿de qué era eso? ¿Ese clip? No sé qué era ese clip Creo que todos nos hemos sentido así, la verdad Bueno, la gente de consola no Porque no habrá probado Pero todos los que probamos esto en el TS Lo vimos en plan ¿Qué demonios es eso que suena, la verdad? Perdón, según me dijisteis El tema de buenas noches No Juan No me acuerdo cómo era, ¿vale? Juan Tap o no sé qué Que lo vi por Bikini Pero esto lo dijo él, ¿vale? Le habéis dicho Mitty Marley, ¿vale? No lo sabía, la verdad Yo lo digo, no lo consumo Ay, no, no tengo ni idea Ok ¡Guau! ¡Toma, en la boca! Ni de pesa abajo, por favor No voy a comentar nada, de verdad Buena esa Eso pasa muchas veces a mí Le pegan todos los marcos de las cosas, tío Ahí va Eso se me pasó a mí Está muy cerrado, se me pasó a mí Es una maldita mierda sacopeta De hecho, cuando salga, en plan, oficialmente Haré un vídeo con ella Porque, de hecho, estuve grabando Con ella y tal Pero no salía nada Es imposible hacer una buena play con esto De hecho, estuve haciéndolo Pero en plan, tío Me he cargado dos Y fui a cargarme a otros En plan, ¿qué mierda es esta? Tal cual, ¿eh? O sea, en el tiempo que he matado a una persona Me han matado ocho veces Se muere Se muere Qué buena Toma Qué buena, qué fresco Muy buena Toma ahí Ahí va Light Ponen el modo, el modo blanco, ¿eh? Claro, se metió en la cegación No, 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 no Voy a morir A ver si le ven por debajo El loco Toma Mira, eso me ha gustado Me ha gustado ese detallito ahí Del lingote de oro del Minecraft Y luego el subscribe ¿Puedo tener un Black Ice? Este va a ser el nuevo Black Ice Es el nuevo Black Ice, mi gente, este es la nueva skin de moda, ¿vale? Todo el mundo ya con esta skin, nuevo Black Ice, nuevo Black Ice del chino ¡Corre amigos, corre! Ahí va la ventana Lo van a matar, verdad Qué cabrón, tío Qué cabrón Tome en todas las caras tuas Madre, bueno, la gente también Pipilón El nuevo nombre de moda también, Pipilón Todos con el nombre de Pipilón ahora Te vas a ir a un Ace con esto El Pepe largo, tú ¿Dónde vas el Orix? Oh, sí, tú estás haciendo eso, vamos Voy a ir, voy a ir, vamos Esquivadita Y lo mata De cadera a cabeza, tío Cojones, tío No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no Te voy a decir que me está gustando, la verdad Al principio Bueno, tengo que decir que hay cosas que tienen demasiada sobre edición y tal Tienen demasiada edición Igual un poco o sea verdad, pero está guay En verdad, a nivel general me gusta No vería, ¿vale? No vería Tengo que decir que no vería Tío, ¿pero cuánto aquí estás jugando, loco? ¿Cajones? Lo he dicho, que no vería Más que nada porque no consumo Continua de R6 Pero me gusta, es interesante Pero me gusta más que Mickey Mordy ¿Vale? En plan, no sé por qué Igual es para el vídeo, ¿vale? Pero esto me ha parecido entretenido De eso llevamos, bueno, una mitad Y cuando vi ese vídeo de Bikini Mordy En este punto estaba en plan Joder, pues no lo entiendo, ¿sabes? A por él A por Pepe Long Ahí, se han estado en killing Pues muy bien, la verdad Perfecto, es muy bonito Ahí va Ahí va ¿Has visto que era eso? Eso ha sido el guamai, ¿tú? Está guapo por la edición que tiene Me gusta, me gusta Buenas noches Buenas noches ¿Qué diablos? ¿Has visto? ¿Has visto? Me siento mal para el enemigo Tengo que ver eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántas de todas estas que hace Le saldrán bien y mal, eh? O sea, pero que vaya a tirar Lo que ha pegado Bueno, y los que lleva pegado Realmente O sea, ¿en cuántas partidas Trolearán en este nivel, tú? O sea, en este nivel Madre mía Me gusta su voz La verdad Me parece Me parece agradable La voz De hecho, lo conocí hace muchos años Pero no me acordaba La verdad Hace tantísimo tiempo Que no recordaba Ni ¿Sabes? No quiero morir ¿Dónde estás? ¿Sabes? ¿Podemos ver a OneTap? ¡Oh, mate! ¡Es! ¡Lo encontré! ¡Oh, Dios mío! No quería morir a mí mismo Eso sería embarazador No, no, no No quería matar a mí mismo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 la trolea, no ¿Dónde está Mity Barley? ¿Dónde está Mity Barley? Le pega la cabeza al otro Le pega el otro a la cabeza Tengo que decir que esto es muy posible Todos los guantes que está haciendo Gracias a esta actualización que pusieron Que el disparar como entre apuntando y no Es súper preciso, muy preciso Se ha matado a sí mismo Como el meme este de Spiderman así, en plan Tal cual Con Mity Barley falso Toma Ah, pues si no os gustaría que yo editase así los vídeos Es que no Es como que se pierde bastante, tío, no sé ¿Sabes? No sé ¿Cómo? Son muy patos los otros, eh Toma Hola ¿Sabes que hay un globo ahí puesto? Hay un globo de... Un globo, un globito Con una cuerda Agarrar referencia a Ichi Y de... ¿Dónde está demasiado gordo? No, no, no le he acompañado el P ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Ah, 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 ah Un placer a tortuga Haciendo el coito El mozaxxo Ah, ah Hola ¡Grenata! Se lo supe de ver ese globo con el drone, ¿vale? Hay un... Hay un globo O sea, ese globo que sí No he visto que voy a tirar la granada, tío Madre mía, tú A ver si hay alguien que le critica el personal casual Porque, vamos, a mí yo juego una casual Caramelo, en casual no vale Me voy a tratar más por culo Tal cual, ¿eh? En plan Madre mía Hay tiempo que juega lo que le da la gana ¡Cojones! ¡Claro que sí! Madre mía Porque, como veis, es jugar para divertirse Se la pela de ganar rango, no ganar Se la pela, sinceramente Igual que a mí Estamos aquí para divertirnos ¿Eso es un bug? Ah, no Pensaba que era esto de Tachanka Que estaba como weado Vale, vale Hostia, pues Tengo que decir que... Ay, qué pena Hostia, es que emocionado Ese no es el sonido, ¿verdad? Era el sonido de un... A10 Warhawk, tú No te muevas No te muevas, Smithy Marley Perdón, no sé cómo es Smithy Marley en persona Igual lo he visto en algún evento Pero no sé quién es físicamente Sí, tiene el sonido de... De la 10 Warhawk Pues muy bien, la verdad Muy interesante Pues oye, la verdad Que a nivel de contenido La verdad es que muy agradable Pues me ha gustado La verdad, me ha gustado No sé cómo es en persona La verdad, no lo conozco Lo he dicho No sé cómo es físicamente De hecho, creo que no se conoce su imagen ¿Verdad? ¿O sí? Es que siempre he visto... Bueno, siempre se... Creo que siempre he visto su logo En plan de su cara Pero así, en logo, ¿vale? Pero no sé Bueno, mi gente, lo he dicho Espero que os haya gustado muchísimo Esta reacción a mi Smithy Marley Sé que había muchos Que me lo estaban pidiendo La verdad Así que aquí lo tenéis Lo que he dicho al principio Tanto si no me hubiera gustado Como si si no me hubiera gustado Habría que respetarlo igual ¿Vale? Porque esto es a gustos colores Es como si a ti te gusta ahora La mercaca ¿Vale? Pues, aunque a mí no me guste Pues tendré que respetarlo Si es lo que te gusta O no te gusta Pues perfecto ¿Vale, mi gente? Un placer Dejadme en los comentarios Si, bueno Si queréis más videitos Como este Y obviamente Dejadme a quien queréis Que reaccione La verdad Ya que así Relevante y tal Hay algún que otro Sí, hay alguno que otro Estoy pensando Pero sí Como lo he dicho Dejadme en los comentarios Algún nombrecito ahí Guapo pirulo Y nada Un placer Un rito de 4.000 likes Para vídeos, contenido Y cositas como esta De este estilo Y todo esto Vas mejor Hasta luego Adiós Venga